Básicamente, recuperar el Estado significa que todos, independientemente de la tarea que tengamos dentro del aparato estatal, el lugar que ocupemos, tengamos conciencia de que estamos haciendo un servicio público, que somos servidores públicos, y que por lo tanto nuestra tarea es gestionar, trabajar fuertemente todos los días para mejorar la sociedad. El Estado existe y tiene sentido en términos de que sirve a la gente. Un Estado que no sirve a la gente no sirve a nada y es un contrasentido. El Estado que estamos construyendo es un Estado que tiene que pensarse todos los días con cómo mejora la vida de la gente. Creo que eso es lo que venimos llevando adelante en el año 2003, lo que siempre nos enseñó Néstor, lo que nos indica todos los días Cristina, transformar la sociedad, transformar la sociedad sobre todo a favor de los que menos tienen, es la tarea que tiene que desarrollar el Estado y para lo cual hace falta ser un servidor público en todo el sentido del término. Cuando en el modelo anterior de Estado cada funcionario, cada empleado se preocupaba por su oficina, su escritorio, su área, su dirección, su secretaría, porque justamente faltaba un proyecto. Cuando ahora tenemos un proyecto nacional, esto se puede desarrollar en conjunto, porque todos sabemos qué rol estamos jugando ahí. Así que no es tan importante el lugar que uno ocupe o en qué área esté, sino la parte del proyecto que está llevando adelante. Estas jornadas, esas excelentes jornadas que estamos viviendo, organizadas por la Sindicatura y la Procuración, nos lo marcan. Hace algún tiempo hubiera sido impensable dos áreas distintas, trabajando en conjunto para poner en común todo un conocimiento y trabajar en conjunto. Bueno, ahora son cosas de todos los días. Bueno, ya casi nunca. Bien, pues ya. Bien, pues ya, bueno. Gracias por ver el video.